¡Hey! ¿Cómo están muchachos del Dicho? El día de hoy me encuentro con Victoria del Valle. ¿Cómo estás Vicky? Muy bien, ¿y tú? Qué gustazo me da siempre verte porque traes como chispa, traes onda, traes buena vibra y eso se siente, Karen. Muchas gracias, Manuel. Oye, pues estoy aquí de metiche viendo tu camper. ¿Qué tiradero tienes? ¿Qué tiradero tienes? Y eso que es temprano todavía, imagínate más tarde. No, más tarde. Miren, esto que tenemos acá es lo que nos dan. Pues para ahí un poquito matar el hambre, ¿no? Cuando llegas a las 7 de la mañana, eso es tu desayuno. ¿Y qué incluye? A ver, vamos a metichear. ¿Cuál es el tuyo? Vean, para que vean cómo nos alimentan. ¿Cómo Televisa quiere que seamos... Sí, super fit. Sí, exacto, exacto. Es como una chapata, ¿no? De jamón. Sí, jamóncito. Se ve riquísimo. Sí, se ve buena. Ah, bueno, sabritones, sabritones. De entrada ya los sabritones, ¿ya sabes? Medio bolsa vacía, pero bueno, sabritones. Así es. Chocorragas. Uy, esos son buenos. Y una pera. ¿Qué ya es? Sí, ya es allá. Ya es allá, ya. Ya fue, ya fue. Oye, ven, ven, cita. A ver, vamos, vamos. A ver, este, acomódate. A ver. Queremos conocer esa otra parte que te vemos siempre en la tele y que, villana, buena, mala, de todo un poquito, pero queremos conocer esa otra parte de ti, que eres un ser humano como todos nosotros que estamos del otro lado. Sí, claro. Sí, súper ser humano y a veces la gente cree que nuestra vida es súper diferente, pero en realidad es súper común. Exacto. ¿Qué tal es tu mochila? Vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ametichar eso. Vamos a ametichar eso. Eso nos intriga, qué es lo que usas, qué perfume, este, todo, todo, todo. Pues mira, justo de perfume, siempre traigo perfume. A ver, voy a ponerme para oler a leña de otro hogar y me regañen. Sí, exacto. Si luego te reclaman, ya sabes por qué. Ay, huele bien rico, eh. Huele muy intenso, ¿no? Huele muy rico. Es como flores, pero es como... Como ru... Sí, como... ¿No? Sí, intenso. Rudito, rudito. Traigo un suéter porque la locación está haciendo un frío terrible, entonces... Estamos en Pedregal, señores, imagínense. Sí, siempre traigo un suéter. Sí es Pedregal aquí, ¿no? ¿Verdad? Sanguero ni bueno, pero sí, se hace muchísimo frío. ¿Por qué? El libreto y yo siempre pongo como... Las escenas que nos toca grabar hoy, las selecciono, o sea, todo el llamado que toca hoy para aprendérmelas. Entonces ya nada más voy arrancando las que ya hice. Guau. O sea, es como más práctico y así no te tienes que... Y le pones colorcitos y todo. Le pongo colorcitos y así. Y así ya sé de dónde vengo y qué días son y así. Uy, está padrísimo eso. Sí, está súper práctico. Qué interesante. Nunca lo había visto. Es práctico. Sí, porque pon tú, es el mismo día, entonces ya sé que es el mismo vestuario o de dónde vengo y ese tipo de cosas, por eso los colores. Tu continuidad, digamos. Sí, la llevo súper práctico. Uy, qué padre, qué interesante. Eso está muy tip para los actores, ¿eh? Sí, es súper práctico. Traigo mi bolsa aquí. Siempre la meto. Aquí ven mi bolsa. ¿Bimba? Bimba y Lola. Bimba y Lola. Sí. ¿Esa no la ves? ¿Esa no la ves? ¿Esa no la ves? Es española. Ah, ok. Es como primer hermano de Adolfo Dominguez. Está cool. ¿Qué tal, Lena? Cosas finas, caray. Traigo cartera. Ok. Credenciales, ya sabes, de la escuela y tarjetas de licencia. ¿Credenciales de la escuela? Sí. ¿Qué estudias? Imagen pública. ¡Wow! Imagen pública, tú crees. ¿Dónde estudias? Se llama Colegio Imagen Pública. ¿Con Álvaro Gordoa? Con Álvaro Gordoa. ¡Wow! ¡Qué fregón! Sí, está muy fregón, la verdad. Esa cara está increíble. Está increíble. Estoy súper contenta y la verdad es que es una súper escuela. A ver, para los que no sabemos, ¿tú en qué te podrías desempeñar a terminar tu carrera de Imagen Pública? Pues mira, sales con título de imagóloga y haces maestría en Imagen Pública y te conviertes en un consultor en Imagen Pública y puedes asesorar políticos, manejas mucho protocolo empresarial, son seis imágenes subordinadas y manejas imagen física, imagen empresarial, es muy complejo. Siempre que digo imagen pública me dicen como, ay, a ver si un día me vistes, pero no se imaginan que es más complejo que eso. Que también abarca esa parte. También abarcas la imagen física, pero pues también llevas mucho protocolo, educas, digamos, por decirlo así, educas a mucha gente. O también, por ejemplo, si dices un discurso, tú, ¿qué debemos decir? ¿Qué no? ¿Por dónde? ¿Cómo moverte? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? A ver qué pasa mucho en los artistas, que las redes sociales se queman por algo porque ya salió un audio o porque ya salió una imagen. Tú nos enseñas qué decirle a los periodistas, cómo contestarles, cómo salir de ese... Manejo de crisis, claro. Exacto. Manejo de crisis, todo eso. Es una carrera súper interesante, muy nueva y estoy muy contenta. Tengo como otra faceta aparte de la actuación. No, hay que chismear porque eso está buenísimo. Bueno, ¿qué más tienes por aquí? Traigo, siempre traigo como bolsita de maquillajes, en realidad no traigo maquillajes, pero traigo ya sabes, como perfumito, más perfume, cepillo de dientes, ya sabes, como enjuague bucal, para las cejas y ese tipo de cosas que de repente rímel, de repente, no sé, como que ves como que algo no cuadra y me lo corrigo súper rápido. Exacto, exacto. ¿Tú crees? A ver, ¿qué más traes? ¿Qué más? ¿Qué más? Saquemos, el chisme está sabroso. Tengo lentes, tengo lentes, tengo lentes. Porque rockstar, porque rockstar. Porque a las 7 de la mañana no te ves así, te ves peor, entonces llegas a tu llamada puerta 2. En rockstar. En rockstar, así saludando a todos. Hola, ¿cómo están? Y ya entras al maquillaje y ya te puedes guardarlos, ¿no? Ya, ya no da penita saludar así. Y ¿qué más? Bueno, teléfono, obviamente, siempre, siempre, siempre. ¿Cuál es tu última búsqueda en safari? Ay, no se puede borrar, no se puede borrar. Siempre me hacen estas cosas, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Uy, mira, no, como que no quiere aparecer. Creo que, ah, unas frases de película. Ay. Estaba viendo, conoces a Joe Black, de Brad Pitt, y había una frase que me gustó y dije, ay, no voy a explicar. A ver, compártese a la gente. Mira, es que es súper larga. Y luego, suena cursi, pero el amor es pasión, es obsesión. Eso, no vivir con alguien que sea fatal, que pierda la cabeza. Enamórate locamente de alguien que te ame de la misma manera. ¡Guau! Está fuerte, está fuerte. Sí, está bueno. Porque, ¿sabes qué? En estos tiempos ya el amor es muy complicado. Ay, sí. Ya estoy empezando a dudar si realmente existe. Yo también, fíjate. O sea, yo más bien ya pienso que Cúpido se olvidó de mí. De mí también. También ya se olvidó, está ocupadísimo. Fíjate que estaba viendo un meme de un Cúpido que se quita sus alas. ¿Sí lo viste? Ay, no, no. Se quita sus alas y se quita la flecha y la deja. Dice, no, ya no, ya no tengo chamba. Ay, y si supiera que tiene más de la que se imagina. Pero es que nosotros somos los que no nos dejamos el flecha. Sí, somos complicados también. Sí, eso es cierto. Está cañón, está cañón esto del amor. Busquemos muchos defectos y también no está tan cool eso. Pero bueno, oye, Vic, muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu espacio. Oye, ya para cerrar así rápido, ¿cómo te tocó el terremoto? Me tocó en la Torre Latino de Reforma, en piso 31, en una entrevista de mi carrera. No saben la experiencia, o sea, estaba platicando con Manu que llega un punto en el que dices... ¿Ya? Ya, o sea, ya valí. Exacto. Y bueno, y ya después te entra como el rollo de estar súper agradecida de que estás bien, de que llegaste a tu casa. Yo vivo en el sur, entonces hice tres horas de reforma a mi casa. Aparte en el piso 31, imagínense muchachos. O sea, para evacuar la Torre Latino nos tardamos 45 minutos. O sea, yo veía así números y números y yo decía, jamás vamos a salir de aquí. O sea, no vamos, o si nos hagan una réplica aquí, olvídame. No, no manches. Muy feo, pero gracias a Dios estamos bien. Y México somos fuertes y vamos a salir de esta rápido. Muy rápido y hemos demostrado de que estamos hechos y hemos callado muchas bocas. Ah, exactamente. Y los buenos somos más. Pero no bajemos la guarda, la guarda, la guardia, ¿no? ¿Qué? Sí, no hay que bajar la guardia. La guardia, perdón. Sí, no hay que bajarla porque a veces dicen, no, pues ya ayudé la primera semana. Pero no, la ayuda debe ser constante y todavía hay gente que necesita de nosotros. Y se necesita más conforme pasa el tiempo. Porque hay gente que ahorita ya no tiene casa y realmente se quedaron sin nada. Entonces la ayuda, como dices, tiene que ser constante. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuídense mucho familia del Dicho, no se pierdan los dichos y no se pierdan a Vicky que está genial, está fenomenal. Hasta luego. Bye.